Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá esos dos números y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 15 entre 2 no es exacto. ¿Entre 3? ¿Como si se pueden los dos entre 3? Sí. 27 entre 3 sería a 9 y 15 entre 3 sería a 5. Ahora, ¿los dos se podrán otra vez entre 3? El 9 sí, pero 5 no, ¿verdad? 5 lo malogró, entonces no. ¿Entre 5? Este 5 sí se puede entre 5, pero 9 entre 5 no se puede, entonces no. Y hasta ahí no más porque siempre se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 5, ¿no? Y como con 5 probamos y no funcionó, ya lo tachamos, queda ahí. Bien, y la única respuesta lo que aparece ahí, 3 y listo.